Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. ¡Bienvenidos! Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuadad.com.ar Buenas noches, estimados escuchadores. Iniciamos nuestro programa El Observatorio del Trabajo como todos los jueves. Quien les habla, Vicente Españulo, porque hoy nuestro conductor, director, observador, Juan Domingo Palermo, alias Giovanni Doménico, no estará en el estudio porque está con la doctora Cristina Campos, la entrevistada de esta noche, presidenta de FUARFEM, Fútbol Argentino Femenino, que es nuestra entrevistada de hoy. En mi caso, haré una referencia del acercamiento de los jóvenes al deporte en función de relacionarlo con la entrevista de hoy. Y como siempre, después hablaremos sobre nuestra entrevista de las pymes y luego haremos el compacto de noticias. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar, con el licenciado Vicente Españulo. Queridos escuchadores, evidentemente el deporte, digamos, tiene una influencia, está teniendo una influencia muy fuerte, si bien ya hemos dicho que en la antigüedad ya se practicaba el deporte. Pero es interesante la nota que saca hoy en Clarín la periodista Sabrina Faija, que habla sobre el plan peruano es que Lima 2019 acerque a los chicos al deporte. Perú busca una transformación social en un país interesado deportivamente apenas en el seleccionado de Ricardo Gareca, que en la reciente Copa América alcanzó la final. Dice, queremos democratizar el deporte, que en gente de barrios humildes puedan ver golf o equitación por primera vez, que estén frente a deportes a los que nunca hayan accedido en sus vidas y que esas sedes sean un legado. Dice Juan Antonio Silva, director de comunicaciones. De esta manera muestran, según nuestra opinión, como el deporte también es cultura. Tenemos, dice Juan Antonio Silva, tenemos una cultura deportiva incipiente como sociedad. No conocemos muchos deportes y esta es una gran oportunidad para encarar una transformación social. Más gente practicando deportes, incremento de conocimiento, menor gasto en seguridad y salud pública, porque habrá más gente practicando deporte y no en la calle. En resumen, las organizadores anhelan que en el país no solo se respire fútbol. Convertimos canchas de fútbol en canchas de rugby y de hockey e iniciamos un centro acuático de water polo en Villa María, ejemplifica. Después de los Juegos Panamericanos, toda la infraestructura cumplirá con los estándares internacionales para albergar cualquier competencia y contempla y se ilusiona con un futuro distinto en Perú. Esto es importante que se le acceda a los niños, a los jóvenes, al deporte, porque como hemos dicho y sostenido, el deporte es la iniciación al mundo exterior, donde primero se reconoce al otro, que es el contrario. No hay deporte que no tenga contrafrente, para decirlo así. Y por otro lado, el hecho de que tenga reglas, el hecho de que tenga un espacio, el hecho de que tiene un tiempo, el hecho de que tiene una autoridad. Esto hace que los jóvenes, de alguna manera, van incorporando lo que después verán en el mundo real de la sociedad. Y algo muy importante, el deporte enseña a ganar, a perder y a empatar. Como siempre, nuestra ventanilla de PYME, que lo presentará el doctor Armando Tauro, CEO de Golden Rato Consulting. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal Juan? Quien les habla, Armando Tauro, desde Jacksonville, Florida, CEO de Golden Rato Consulting Group, para el Observatorio de Trabajo. Hoy, quiero hacer un pequeño análisis sobre la situación de las PYMEs en Argentina. Sin lugar a dudas, el 2018 fue un año difícil para el mundo de las PYMEs. El impacto de la devaluación, la presión tributaria y las altas tasas de interés han golpeado fuertemente la competitividad y el crecimiento sustentable de las pequeñas y medianas empresas. Los empresarios PYMEs habían comenzado el 2018 con una expectativa muy favorable. Pero la realidad económica que se acentuó en el segundo semestre frustró sus perspectivas de crecimiento, mostrando un magro desempeño que aún no se han podido revertir. A comienzos del 2018, 7 de cada 10 empresarios PYMEs consideraban que sus resultados estarían por encima de los del 2017 y el 47% preveía aumentar su dotación de personal. Sin embargo, durante el segundo semestre, la realidad económica imperente por la devaluación, la inflación, la desaceleración de los consumos, la alta tasa de interés, entre otros, dilapidó sus expectativas para el año 2019. Solo el 45% consideraba que sus resultados estarán o iban a estar por encima del año anterior, mientras que 12 de cada 10 perveían disminuir su dotación de personal. Sin lugar a duda, de este año 2019 o lo que va del 2019, se planteó un nuevo desafío. Y las PYMEs esperan al menos nuevos impulsos de la ley PYME que les permite disminuir la presión tributaria renovando y ajustando algunas medidas de desahogo fiscal que están vigentes o ya vencieron, teniendo en cuenta el contexto recesivo que se están atravesando. La implementación en el 2019 de la facturación de crédito electrónica por ciertas PYMEs fue sin duda una buena noticia en el comienzo de este año, ya que les permitió financiarse de una manera más simple mediante el cobro anticipado de los créditos. Pero aún son medidas insuficientes para atender las urgencias del sector que necesita oxígeno para seguir adelante. Finalmente, se espera que se establezcan objetivos precisos para que la pequeña y mediana empresa fuente indiscutida de generación de empleo sigan su curso y puedan reimpulsar su crecimiento. Y esto lo podrán hacer solamente a través de la aplicación de la tecnología, a través de la implementación de las nuevas herramientas informáticas y la innovación de los procesos que le permitirá ser más competitivo, tener mejor nivel de productividad, ser más eficiente en cada uno de los procesos y por consecuencia, y por consecuencia, perdón, tener mejores resultados económicos en sus utilidades. Eso y mucho más lo seguiremos analizando en el Observatorio del Trabajo. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Bueno, vamos al Compacto de Noticias. Yubel Argentina. Para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones, ingresar a Yubel Argentina. Get a KMD. ¿Big Data? ¿Por qué es importante para tu empresa? ¿Qué es Data Science? Centrado en el usuario, te invitamos a participar de una charla este martes, 6 de agosto de 1830, charla con Freddy Vivas, CEO de Ranking Data en la Universidad Uces, Paraguay, 1457, Cava. Para más información, pueden visitar nuestra página web www.elobservatoriodeltrabajo.org www.sardiconsultora.com.ar www.sardiconsultora.com.ar Es mucho más que una consultora de recursos humanos. Es una organización que lo necesite a saber, gerentes, analistas, desarrollando en cada puesto la carrera profesional de cada postulante. Ahí está presente, tiene un equipo especializado con experiencia de 42 años en el mercado. Sus objetivos son brindar especialmente empleo, soluciones de planificación y desarrollo de recursos humanos, planamiento de carrera, diseño de programas de capacitación y consultora de recursos humanos. Nuestro director general y conductor del Observatorio del Trabajo, el licenciado Juan Domingo Palermo, estará mañana viernes 26.07, en programa Diagnóstico y Debate TV, viernes 26 de julio, 13 horas, repetición, lunes 29 de julio, 17 horas, Canal Metro, 8 de Televisión. La Nota Digital, sitio de noticias y opinión. La Nota Digital, tu lugar de comunicación en la web. www.lanotadigital.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, o consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Vamos la radio, somos tu voz, vamos Conecto, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestro lugar es estar juntos, es ese abrazo después de tanto abandono. Y es el que estamos construyendo con esfuerzo, para dejar atrás a las mentiras, poniendo la verdad por delante, para terminar lo que empezamos y para seguir avanzando. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos. Alex Campbell, precandidato a diputado por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Puntos por el cambio. Lista 135, 1A amarillo. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Eso me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Además, cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.915, 26.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente al ajuste y la pobreza que impone el FMI, la izquierda avanza unida. En defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. En Provincia de Buenos Aires, María Fernanda Urcola, diputada, cuarta sección. Lista 505, frente de Izquierda Unidad. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios 1220. El Observatorio del Trabajo. Embajada DCH. Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Capítulo Argentina te presenta... La Entrevista del Día. Bueno, vamos a la entrevista del día. Hola, ¿cómo les va? Hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos un programa donde nos visita la asociación que se dedica a promover el fútbol de las mujeres. Que se dedica a profesionalizarlo. Estamos hablando de FUARFEN y con nosotros está la doctora Cristina Campos. Cristina, muchas gracias por estar en este especial, el Observatorio del Trabajo. Este programa que tenemos aquí en Ecomedios, donde hace 10 temporadas nos venimos encargando de investigar los problemas de los mercados del trabajo de la Argentina. Y el liderazgo de la mujer, el deporte de la mujer, es muy importante para nosotros. Entonces, es que queríamos conversar contigo sobre la realidad de este deporte, que era el más popular de los hombres. Pero ahora se nota en las calles, en las canchas, en las plazas, en los parques, que no solamente la mujer salió a la vida pública a liderar estos procesos de cambio, sino que también quiere ser jugadora de fútbol. Hola, buenas noches. Bueno, un placer. Y sí, la verdad que salimos, y como diría el refrán, con los tapones de punta, ¿no? O sea, a practicar y a hacer efectivo, digamos, lo que se viene durante más de 40 años, llevando a cabo como el fútbol femenino. Hoy, en estos tiempos que estamos, donde realmente la mujer empezó a revalidar derechos y acciones, que son tan importantes y tan necesarias, porque el mundo viene preparándose, el mundo viene ejecutando ya un fútbol femenino muy profesional, altamente profesional. Por suerte, la Federación Argentina de Fútbol lo ha profesionalizado. Si bien hace poco, creo que hay mucho para hacer, pero bueno, empezó a otorgar los espacios y empezó a darle este lugar, que realmente hacía falta desde todas las federaciones de fútbol. Contanos las particularidades que, bueno, todos sabemos, en general la sociedad conoce, las particularidades y las bondades que tiene el fútbol, el trabajo en equipo, la coordinación, el orden, el ser parte de un equipo y también parte de un desarrollo que hace bien al cuerpo y a la mente, pero que también tiene que ver con el desarrollo del profesionalismo, con una profesión laboral. Si bien todos los que practican el fútbol, ya sean mujeres, hombres o niños, no llegan al profesionalismo, el profesionalismo llegará a un 10% de toda la gente que practica ese deporte, contanos las bondades y particularidades que la mujer le aporta al fútbol. Bueno, nosotros realmente, Fuerfén, que somos fútbol argentino femenino, empezamos este proyecto viendo que realmente había muchas mujeres que jugaban al fútbol, pero bueno, todavía no han podido ser como, digamos, en el masculino, donde su único trabajo es jugar al fútbol. O sea, todavía la mujer va a trabajar afuera, a su vez atiende al marido, cocina, tiene un montón de cosas y atiende a los hijos también. Nosotros nos basamos en todo lo que es el desarrollo, no solo, digamos, del fútbol femenino, sino del infanto juvenil como proyecto, como existen en otros países. No miremos solamente que es el primer mundo a Europa, miremos que estamos y tenemos, digamos, mujeres con condiciones de gran desarrollo futbolista, que estamos hasta para mucho más del primer mundo. Y le aporta, digamos, otro marco diferente, donde el mismo género no necesita solamente ver desde la igualdad en condiciones, sino la igualdad desde el acompañamiento a la misma federación con esto del fútbol femenino, donde es una etapa nueva para nosotros, pero es una etapa muy rica porque no solo saca como dicen el fútbol a los chicos de la calle, sino que a la mujer le da otro lugar, la pone en otra parte y también desarrolla muchísimo más que el masculino. O sea, desde las técnicas, desde las profesoras, desde las niñas, que hoy por hoy la niña de 12, 13 años quiere jugar al fútbol. Y este espacio que concede la federación es uno de los más importantes, sí a nivel salud, sí a nivel, digamos, desarrollo. La mujer no tiene que estar solamente, digamos, pensando en que sale de la escuela y ya va a la facultad y no hay otra cosa más que una carrera. Esta también es una carrera y también es una opción muy grande porque Europa ha abierto, digamos, la puerta al fútbol femenino. No nos olvidemos que España tiene una convocatoria, digamos, de 25.000 a 60.000 personas que van a ver el fútbol femenino. Bueno, sí, otra de las cosas más importantes es que las mejores jugadoras son argentinas. Argentina sigue teniendo ese encanto sobre el mejor fútbol y creo que eso es una ventana a Europa que siempre están queriendo observar de nosotros. Hoy estamos asistiendo en el mundo del trabajo a momentos de cambio, cambio de paradigmas con referencia a la automatización y un montón de problemáticas que hacen a las nuevas profesiones. ¿Podemos decir entonces que ser jugadora de fútbol es una nueva profesión que se abre, que tiene camino, que sirve al desarrollo del proyecto de vida de una mujer en el mundo del trabajo? Sí, seguramente. Este es el inicio y ya el tomar en cuenta que la federación eleva un subsidio de ocho contratos profesionales marca una diferencia. Empieza la época del cambio donde creemos que hoy son ocho y van a tener que ser todo un plantel, digamos, con contratos. Doctora Campos, para que la audiencia nuestra, cuando vos nos decís de ocho contratos, ocho contratos del plantel, de cada plantel, que estos ocho contratos, ¿quién los financia? Sí, los ocho contratos y el equipo que tenga contratos va a ser siempre de primera. ¿De primera A? De primera A, exacto. Hoy se divide en tres divisiones, primera A, B y C, digamos. ¿Hay tres divisiones en la Argentina? Hay tres divisiones en la Argentina, exacto. Entonces, hoy por hoy la AFA genera un subsidio, digamos, de 120.000 pesos para todos los clubes de primera, que más o menos se consideran ocho contratos. Pero creemos y estamos seguros, digamos, todos aquellos que estamos en esto y que vemos el paso agigantado que el fútbol femenino viene implementándose acá en el país, de que van a surgir los sponsors y va a ser como un masculino más. Digamos, todas las jugadoras van a tener que tener contratos. O sea, que la Asociación del Fútbol Argentino, para promover el deporte del fútbol femenino de estas tres divisiones, subsidia ocho contratos por equipo. Para la primera A. Para la primera A. Para la primera A. ¿Y qué requisitos tiene que tener un equipo para ser de primera A, por ejemplo? Bueno, tiene que ver, digamos, del ascenso a ascender, de ya estar conformado, como los clubes de primera, ¿no? Desde los grandes, como son River, Bocan, San Lorenzo, Independiente. Nosotros conformamos, digamos, y vamos desarrollando y acompañando lo que es la primera A de excursionista femenino. Y, bueno, estuvo en su momento en una zona de permanencia. Hoy sigue estando en la primera A. Y esa es la condición ecuánime que tiene que tener. Pero, bueno, yo creo que, de alguna manera, debería ser el femenino como el masculino. Deberían tener contratos, la B debería tener contratos, o por lo menos, digamos, un subsidio de viáticos y demás. Porque si lo queremos hacer profesional, tenemos que saber que, de alguna manera, para jugar, para entrenar, para participar, para trasladarse, eso tiene un costo. Y estamos en momentos críticos, digamos, en nuestro país. Entonces, realmente, si trabaja, si da tarde para entrenar, entonces me parece que el viático, el subsidio, y me parece que incluso necesitamos más aportes. ¿Qué necesita para desarrollarse el fútbol femenino a nivel nacional, a nivel de esos clubes, como tú decías, que están, que empiezan, recién se inician, que están en la C, que luego ascienden a la B, y para llegar a la A y ya estar con esos aportes que hace la Asociación de Fútbol Argentino, ¿qué necesita? ¿Qué tipo de apoyo vos le decís a un empresario, a un gobierno local, a un inversor que tienen que invertir en el fútbol y por qué, no? Mira, lo más importante es, no solamente es un inversor, o es a nivel nacional, provincial, municipal, es el compromiso, porque desde un censo que nosotros hemos trabajado, hemos visto que las hijas, las nietas, las hermanas de alguien juegan al fútbol. Y nos pasó, no hace mucho, vino una jugadora a probarse, excursionista, que estamos conformando el nuevo equipo, y nos comentó la técnica, que la arquera, hay una arquera muy buena que venía jugando en Atlanta, que lamentablemente descendió, es la hija del director del Basta Rica. Y decimos, como esto sabemos un montón de cosas, de actrices, necesitamos el compromiso, el compromiso de decir, aportamos, acompañamos a las mismas mujeres empresarias, de pequeñas pymes, que es la forma de que todos juntos acompañemos y que el fútbol femenino sea, digamos, un elemento de que está acompañado. Pero desde el compromiso, desde el compromiso mismo, porque, te vuelvo a repetir, las hijas, las nietas, las hermanas, todas, siempre, algunas juegan al fútbol. Entonces, nosotros tenemos implementados ahora sistemas para este nuevo excursionista, digamos, de hacer una revista como cualquier club de primera, para que todos aporten. Pero desde el lugar para que todas, para que el Sub-17, el Futsal, y para los infantos, o sea, nosotros somos el primer club que no les cobramos cuota a las jugadoras. O sea, nosotros vinimos, Fuerfem vino a excursionistas a llevar a cabo la actividad y no le cobramos cuota. Y las trasladamos en un charter a todos los partidos. Tenemos todos los partidos de locales, tenemos una ambulancia, un médico, un policía, que son obligatorios, pero que lo paga Fuerfem o lo paga un club. Y decimos, desde esos lugares tenemos que acompañar. Nosotros no nos podemos quejar. Fuerfem las acompaña centros médicos, tenemos el centro médico propio, que es el sanatorio colegiales, es Coberme, que nos asiste a todas nuestras jugadoras. Tenemos la Fundación Fusade, que es salud y deporte, donde tenemos también el acompañamiento de ellos. Tenemos un montón de cosas, pero porque realmente hemos hecho un trabajo muy serio, muy grande, muy comprometido. Nos ha costado muchísimo, pero lo hemos logrado. Atrás hay un equipo muy grande, porque Fuerfem tiene el Departamento Legal y Técnica de Migraciones, de Marketing, de Coordinación, de Prensa, de Salud, de Nutrición, de Psicología, porque muchas veces viene, digamos, el fútbol femenino tiene dos terribles programáticas. ¿Cuáles son una? Digamos, hay una tendencia, digamos, del fútbol femenino que hay un levianismo, donde muchas veces las familias no lo aceptan. Entonces, desde ahí venimos, donde todavía no hemos logrado que nos acompañen, que vengan a alentarlas. Entonces, desde ese lugar necesitamos que las alienten, necesitamos que las acompañen, necesitamos que las sigan, necesitamos darle todas las herramientas que tiene el fútbol masculino. Desde ahí para adelante, y ahí vamos a Europa. Ahí es que nosotros hemos abierto el libre pase. Se están expandiendo a Europa. Nos estamos expandiendo. Fuerfem trabaja exclusivamente sobre Europa. Europa, Asia, Emiratos, y bueno, estamos abriendo ahora Italia este año, este mercado. Pero realmente venimos trabajando con Europa, porque ya hace años que venimos, y donde el fútbol femenino tiene un lugar, tiene una presencia, tiene un compromiso, y tiene un valor. La jugadora argentina en Europa vale. Y acá en Argentina todavía estamos convocando al apoyo, al acompañamiento. Estamos logrando que a partir del 16 de marzo, que se profesionalizó el fútbol, la Federación Argentina empiece a aportar, digamos, tal vez desde los lugares donde antes no lo consideraba, el mismo cambio nos llevó a que la Federación tuviera que escuchar, porque venían pidiendo la profesionalización hace mucho, ¿no? No, este año volvió el campeonato mundial. Exacto. Y este año, después de 12 años, Argentina vuelve a estar en un mundial. Y hay una particularidad que justamente Fuerfén está llevando las pioneras, y le quiero agradecer a la coordinadora nuestra, Vivi Cipriani, que está haciendo un gran sacrificio, porque ella es una de las que acompaña al fútbol permanente. Está llevando a Francia las ocho pioneras a ver Argentina-Inglaterra, que después de 47 años vuelve a juntarse Argentina-Inglaterra de fútbol femenino. Todo un logro, ¿no? Como todo también un sacrificio. Y hay pioneras que, digamos, son las campeonas del año 71. Estamos hablando para acá y es un abismo, digamos lo que demandó volver al fútbol femenino. Se observa que culturalmente la sociedad argentina y en el mundo en general cada vez está la mujer jugando más al fútbol. Las madres de los colegios, en los barrios privados, en los centros de deporte, en los clubes, y en las empresas también. ¿Ustedes pueden ayudar a una empresa que quiere organizar algún torneo de fútbol intraempresario o de cámara empresaria o un sindicato? ¿Ustedes pueden ayudarlos a que ellos tienen infraestructuras, conocimientos para ayudar a que eso se produzca? Te cuento porque nosotros somos miembros de una organización internacional de directivos de capital humano que promovemos a empresas saludables y deportivas. Empresas que tienen una política directa para que sus empleados, en este caso sus empleadas, tengan una actividad deportiva y este es un premio que se entrega en el Parlamento Europeo todos los meses, todos los años en el mes de noviembre y este va a ser la tercera declaración que se hace, la tercera entrega de premio que se da en conjunto con un premio que se le da a la ciudad o villa deportiva. Nosotros estamos haciendo los intentos para postular a nuestra ciudad de Buenos Aires que viene haciendo una tarea importante en el tema de la salud y el deporte, generó la villa olímpica, me parece que es una acción a rescatar. Ustedes desde la fundación, desde Fuarfen, ¿pueden colaborar con las organizaciones? Porque me parece que esto puede ser un elemento que pueda sumar. Sí, sí, totalmente. Incluso está en agenda digamos armar torneos. Una de las cosas que estamos organizando es el fútbol playa que también está dentro de la agenda del sistema y del programa de AFA. Entonces, lo estamos haciendo con todo lo que es una integración del partido de la costa donde hay un montón digamos de clubes, club de pesca, hay un montón de organizaciones donde dijimos bueno, vamos a armar el fútbol playa y les damos el espacio a todos y también estamos organizando los torneos para la provincia de Buenos Aires, estamos organizando diferentes torneos, hoy por hoy estamos ejecutando lo que son los libros de la Liga del Sudesarrollo que es la Sud16 que la Comebol solicita digamos y bueno, estamos trabajando en eso que tenemos un plazo y un vencimiento pero bueno, gracias a Dios excursionista después de 109 años tiene la Liga del Sudesarrollo. Claro que nosotros estamos preparados y tenemos un gran equipo de trabajos que son cuerpos técnicos, profesores, médicos y demás para aportarle sea a los bancos, sea a los barrios privados, sea a las universidades. De hecho, tuvimos este año la visita de una universidad de Ohio donde también tenemos convenios como para atraer profesionales de allá para acá para el interés de hacer el fútbol argentino y nosotros llevar jugadoras para allá. Estamos en permanentemente intercambio, intercambio de información, de actividad, o sea, siempre estamos permanentemente actualizándonos y bueno, estamos en un mercado de afuera donde nos demanda una exigencia cada vez mayor. Doctora Cristina Campos, de Fugarfen, les recuerdo que pueden ingresar en Instagram y poner Fugarfen, ahí pueden buscar la página, los dirige a la página de Facebook, a la fanpage, que es Fugarfen también. Tienen un mail que es Fugarfen arroba gmail punto com, también pueden escribir a campos y camposehijo arroba gmail punto com, ahí pueden con Cordón Diego que es el director de marketing o el coordinador manager Cipriani Viviana, coordinadora, perdón, que es Fugarfen arroba gmail punto com, el mismo que les estaba dando. Es un, como dice la doctora Campos, es un equipo, un equipo de trabajo que está intentando a que ustedes, a esas mujeres que quieren tener un proyecto de vida con el deporte, con el fútbol, que seguramente juega un hijo o una hija que quiere por ahí ser un jugador de fútbol profesional, a esa persona que quiere ser profesional, ¿qué les decís? ¿Cómo se debe preparar? Y así, bueno, y se pueden dirigir a ustedes para que le hagan el acompañamiento en todo su proceso, ¿no? Sí, totalmente, a veces hay muchas chicas mujeres, nosotros tenemos chicas de 27, 28, 29 años donde piensan que no pueden seguir jugando y de pronto la experiencia es necesaria y hay chicas que la mamá la trajo porque quiere jugar al fútbol ahora y de pronto tienen unas condiciones extraordinarias. Nosotros hemos tenido y bueno, tuvimos en esta última temporada la arquera de excursionista de primera tiene 38 años, o sea, no hay límite, no hay edad y sí lo que hay que si algo quiere, le gusta y el fútbol femenino la posibilidad la tienen todas porque de pronto ha venido una jugadora que quedó de arquera o una arquera que quedó de jugadora o hemos traído chicas chicas de 15 años para probar porque querían probar y dijimos guau y terminó siendo la capitana del equipo o sea, una revelación entonces lo que yo le digo es que hay que animarse hay que venir a probarse manden el mail siempre las puertas van a estar abiertas para jugar y hay algo muy claro tenemos digamos el equipo humano que es lo que más enaltece este proyecto este proyecto empezó hace tres años hoy digamos hay como un montón de cosas del fútbol femenino nosotros empezamos tres años atrás cuando no había miras de que íbamos a llegar a la profesionalización pero sí digamos tenemos una coordinadora que escucha una coordinadora que acompaña dentro y fuera del vestuario una coordinadora que está contestando todos los mail y todos los mensajes sábado domingo feriado lluvia trueno o sea está permanentemente tenemos también un equipo digamos de legal y técnicas que está desarrollando todo lo que es los estados migratorios acá tenemos jugadores que dicen vinimos de Paraguay ¿cuánto hace dos meses? y ya hiciste no, no lo hizo también nos ocupamos de eso y donde viven y no tienen donde vivir también nos ocupamos de eso y nos ocupamos de tantas cosas que van más allá de jugar al fútbol tienen que ver con la cuestión socioambiental que muchas veces es la que le impide a una mujer ir a jugar al fútbol porque no tiene botines porque realmente no han ni le dado el espacio desde el lugar familiar no, al fútbol no Sema de Estras Jardiner y de pronto es una excelente jugadora a nosotros nos ha pasado jugadoras que están yéndose a España a los clubes de primera división y bueno el sueño de ella era jugar y cuando le dijimos la verdad tenés condiciones de interés y de Europa ella me miró como creyendo que me está hablando no puede ser no es verdad es un sueño ¿no? o sea y se van a Europa hoy por hoy en el mercado nosotros cuando cierre el libro el 8 de agosto tenemos que tener una cantidad de jugadoras que son increíbles hoy que Argentina pueda tener esto y realmente nosotros le aportamos a los clubes mucho y decimos nosotros no robamos una jugadora nosotros enaltecemos el país el club jugadora que se fue de un club de la B y va a jugar a una segunda división en España que más orgullo ¿no? que guau acá ni siquiera tenía la posibilidad de un contrato y que de pronto esté en Europa y la vidriera es totalmente diferente incluso hoy acá digamos un contrato acá digamos con los mismos valores en España en Italia en Asia en Emiratos las vidrieras son diferentes hay un potencial del cual el fútbol femenino es la nueva era en el deporte es el nuevo inicio así que como podemos ver la doctora Cristina Campos nos cuenta sobre las bondades del desarrollo profesional de una nueva profesión de también hacer lo que a uno le gusta y poder quizás iniciar acompañarlo con una carrera universitaria tener un sustento de vida y poder hacer practicar el deporte así como en una columna que hicimos en el observatorio del trabajo hablábamos de que si bien era importante estudiar para cuidar a los niños ser maestra jardinera también había que formarse en nuevas profesiones ser cuidantes de adultos mayores la cuarta la cuarta edad y todo lo que viene trayendo ahora como nosotros les queremos agradecer muy especialmente a FUARFEM a todo el equipo que hayan querido venir a contar a este especial del observatorio del trabajo aquí en Ecomedios sobre las virtudes de este proyecto profesional de vida que es el fútbol femenino y bueno éxito con todo el plan de trabajo en la inclusión en la diversidad en esta sociedad que se está abriendo que se está abriendo y que la mujer se está haciendo lugar para caminar en conjunto con el hombre y que podamos hacer seguramente una sociedad que realmente nos respete a todos y nos respetemos todos así que doctora Cristina Campos a usted a todo su equipo le queremos agradecer que haya venido a contar la historia aquí al observatorio del trabajo muchísimas gracias y bueno deseándole lo mismo lo sé decir a ustedes la gratitud de habernos escuchado las inquietudes y bueno esta convocatoria masiva que estamos haciendo de mujeres al fútbol femenino y también decir que no solo aportan nosotros en lo que decías anteriormente a la sub 16 le decimos que si a ver va a jugar si no se lleva materias si tiene todo al día si no va a ser banco y eso también es impulsar digamos a que automáticamente el estudio también sea que no se queden con eso que cumplan el sueño de jugar pero que sigan estudiando las jugadoras mayores de 20 que van de acá de Argentina a España van con una beca del REF que la Federación Española otorga para hacer el curso de directoras técnicas o sea si o si siguen estudiando pero bueno siempre ustedes bienvenidos deseándoles los mejores éxitos gracias por escucharnos y bueno mil felicitaciones por acompañar el fútbol femenino se abre un campo grande ¿no? lo que es el ser jugador el ser director técnica el ser manager el ser dirigente del club en ser referee o sea hay un campo muy grande para la mujer en el deporte totalmente totalmente muchas gracias y los esperamos una vez más aquí en el observatorio de trabajo los saluda Juan Domingo Palermo dialogamos con la doctora Cristina Campos de FUARFEM y recuerden que pueden enviarle un mail a la asociación para consultarle lo que necesiten a FUARFEM arroba gmail punto com muchas gracias bueno Juan Domingo excelente entrevista muchas gracias doctora Cristina Campos de FUARFEM por habernos instruido y hacer público y abrirnos las puertas de ese ámbito que para algunos es novedoso muy interesante la charla gracias Juan Domingo y para decirlo así y ponerlo en órbita este tema voy a hacer una mínima referencia el deporte etimológicamente digamos viene del latín que es deportare que tiene digamos la deportare significa trasladar y transportar o sea en última instancia lo que significa es movimiento nada se puede trasladar ni nada se puede trasladar si no se mueve pero este mundo nuevo en el cual nos introdujo el mundial de fútbol que de alguna manera digamos nos sorprendimos muchos tenemos que ver que la primera evidencia de del deporte femenino la tenían los chinos en la dinastía Han que era del 206 antes de Cristo al 220 después de Cristo en que se jugaba una variante antigua del juego de pelota que se llamaba Su Chu Su Chu como vemos siempre encontramos rastros de lo que aparece moderno y novedoso reencontramos rastros perdón digamos de antiguos de lo que parece novedoso por ejemplo en el siglo XII era usual juego de pelotas de las mujeres por ejemplo en Francia y Escocia yo es decir por ejemplo digamos en 1892 en la ciudad de Glasgow Escocia se registró el primer partido entre de mujeres más tarde en 1894 que es lo más digamos bien documentado que está es que en 1984 Nettie Honeyball una activista de los derechos de la mujer fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football Club que sería digamos el club de mujeres de fútbol de las mujeres inglesas si digamos no curiosamente curiosamente nosotros esta corriente de género del feminismo que pretende hacerle como un lugar a la mujer en distintas actividades para estas generaciones novedosas curiosamente las dos guerras digamos exigieron de la mujer ocupar posiciones de de las mujeres en actividades netamente femeninas masculinas perdón tanto en la primera guerra como en la segunda guerra básicamente referida a los temas digamos bueno de producir armas producir municiones fabricar la construcción pero curiosamente también por ejemplo en la primera guerra mundial muchas empresas en inglaterra tenían equipos cada empresa tenía su equipo y competían entre las empresas ahora viste aquí habida cuenta de que de la misma manera que las mujeres cubrían los puestos de producción de pronto se vieron obligados obligadas a armar a reemplazar a los hombres en equipos de fútbol y competían es interesante ¿no? que a la mujer cuando la situación de la realidad social entra en una crisis la que siempre salva a los porotos es la mujer es curioso por ejemplo en 1960 el campeonato mundial que hoy la televisión hace público y nos incorpora a todos los legos del fútbol femenino el primer campeonato de fútbol femenino fue en 1966 curiosamente curiosamente fíjense ustedes que en 1996 el Comité Olímpico Internacional decidió incluirlo en el programa de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 y en el del 2006 ganó y en el 2004 que ganó Estados Unidos con esto estamos dando la visión del deporte como que digamos que es un canal en un flujo o un nuevo digamos ducto de trabajo lo que si siempre marcamos este que la innovación social digamos tiene que acompañar la innovación científica y técnica y cierro con esto señoras y señores que dirigen el fútbol femenino que el negocio no destruya el juego gracias vamos allá una vez más es lo que es es que es